Mira, 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 yo tengo acá la conversación desde el principio, desde cuando esa hija de su, esa hija de yo no sé qué, me cita a mí, a la p***cito, ella a la Torre Ibiza, mira la p*** publicación, mira todo, ¿tú entiendes? Tengo todo, toda la p***ta prueba de que ella mandó a hacer lo que mandó a hacer, ahora quieren como disfraz a la p***a, porque lo que quieren es merme de granado, moblado, como sea. Lo bueno es que yo lo dije señores, cuando hablé de este tema, de que me enteré que esa ucraniana era rica de cuna, pues su padre es un multimillonario empresario, yo sabía que esto iba a suceder. Así es que trabaja la justicia de mi país señores, con todas las pruebas que tiene la víctima de esa mujer y teniendo la policía en conocimiento, escuchen esto, de que esa mujer está acostumbrada a hacer sus líos, no tan solo aquí en República Dominicana, sino en otros países. Ella tiene problemas también en Estados Unidos señores, por eso vino huyendo para acá y tiene muchísimos años aquí ahora jodiendo aquí. Aún así, el juez que lleva por nombre Juan Francisco Rodríguez, no quiero confirmarlo de esa manera, pero supuestamente al parecer fue que se vendió. El magistrado argumentó que los abogados de las partes leyeron documentos que estaban permitidos en la audiencia y por consiguiente, él estaba contaminado para continuar con el proceso. Escuchen esto, recesó la audiencia para el próximo viernes y remitió su inhibición a la presidencia de la Cámara Penal de Corte de Apelación del Distrito Nacional para que decide a otro magistrado. Ya no quiere ni siquiera estar ahí, ya quiere que deciden a otro magistrado o lo rectifiquen. El joven, la víctima de esa ucraniana está desesperado, no encuentra qué hacer señores. Se le ve ahora que parece que le tumbaron un diente, lo tigre que esa ucraniana contrató para golpearlo y el pobre joven ya está desesperado totalmente. Este juez no sé qué fue lo que le pasó, se agarró de la mínima cosa y recesó la audiencia y ni siquiera quiere volver. Él quiere que deciden a otro magistrado, ya él no quiere saber de ese caso señores. No sé por qué, si fue que cogió dinero por atrás, no se sabe. Pero se recuerda que Natalya Caicianovo es acusada de cometer la acción delictiva en perjuicio de Miguel Ángel Linares de 23 años de edad en la Torre Ibiza de la Autopista 30 de Mayo. Qué pena señores, escuchen esto. Mira, 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 yo tengo acá la conversación desde el principio, desde cuando esa hija de su, esa hija de yo no sé qué, me cita a mí, a su c***cito, ella a la Torre Ibiza, mira la c*** ubicación, mira todo. ¿Cómo entiendes? Tengo todo, todas las c*** pruebas de que ella mandó a hacer lo que mandó a hacer. Ahora tienen como disfrazada, porque lo que quieren es mermé de granado, moblado, como sea, que yo estoy que pongo en tres c*** meses de médico, de pila de de todo. Papo, viene la raíz de esa hija del diablo, y yo tuve que enamorada de nuevo, porque lo que estaba corriendo, tenía tres meses corriendo y haciendo y, mírame, yo tengo, los videos, los videos, los que ponen pedacitos, pedacitos, no ponen, no ponen la vaina viéndome, me están, porque en qué pedazo ella sale, viste, amortizaje, amortizaje, porque ella lo que sale es fumando cigarros y acoté en la cama, con el m*** del diablo ese también, ¿tú me entiendes? Una plancha le pegó, después más luego, mi hijo volvió con ella. Así que deja tu comentario, esto a mí no me sorprende, yo sabía que esto venía señores, vamos a ver ahora qué otra excusa este viernes se van a inventar para seguir aplazando o haciéndoselos locos y dejar finalmente esta ucraniana en libertad, a pesar de todos los problemas que ella está arrastrando en estos momentos. Se recuerda que también apresaron al que estaba prófugo, uno de los que esta mujer contrató para agolpear a ese pobre muchacho. Pero nada, así son las cosas, la justicia de mi país, me apena mucho que yo sé que el pobre no tiene justicia, lamentablemente, en este país. Eso da pena y vergüenza a ojos internacionales. ¿En qué República Dominicana se ha convertido el sistema atropellando a los pobres? No se cansan, wow.